PIRCASTONE, soluciones integrales a problemas de humedad, 2411-7171, www.pircastone.com Purificadores de agua Doubleton, tecnología de filtrado superior, de origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad, 0800-8876. Presenta OptiCabrioso, servicio diferencial en soluciones ópticas, San José, 1232, teléfono 2-902-5051. Bueno, parte final de la tarde en casa con el doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico de Uruguay. Quedamos ahí pendientes como que casi parece ser urgente, una especie de reformulación de esto, pero... En el mientras tanto estamos haciendo cosas, además de readecuar el protocolo a esta nueva situación y hacer un llamado para que se cumpla estrictamente... Que haya un llamado urgente, urgente. Y que se cumpla, de hacer el llamado a la opinión pública para la no agresión a los equipos asistenciales. La interacción con el Ministerio del Interior es fundamental. Una de las cosas que no dije al principio es que ninguno de estos 18 robos que hemos sufrido han sido en la noche. Sintomáticos. Sí, eso es sintomático porque además nuestro protocolo establece que en determinadas horas o zonas se pide apoyo policial para entrar. Y bueno, seguramente eso es la consecuencia, que se evita el robo, pero bueno, la asistencia se brinda en esas condiciones. De todas maneras, el apoyo y la interacción con el Ministerio del Interior necesita ajustarlo porque a veces se espera mucho tiempo, porque la disponibilidad, la logística del Ministerio del Interior siempre está condicionada también por sus necesidades. Y hay algunas otras acciones más, se está en este momento dictando un curso para trabajadores de la salud para responder a situaciones de violencia, como nuestras respuestas instintivas ante una agresión en una puerta de emergencia. A veces son contraproducentes y bueno, estamos trabajando justamente con el Ministerio del Interior ahora, todas estas semanas. Cómo reaccionar frente a un... Exactamente. Y no generar más violencia con nuestra propia reacción, nada más de una... Bien, pero Greco, si todo esto hay que arreglarlo ahora, hay que poner en la mesa a un montón de personas a negociar y esto hay un montón de elementos delicados a tener en cuenta ahí. Es así. Felizmente en el ámbito en que estamos están prácticamente todos los elementos sentados, todas las instituciones en la mesa y todo esto lo hemos discutido. El lunes estuvimos discutiendo intensamente todas estas, bueno, toda esta perspectiva y toda esta proyección de futuro que tenemos para intentar resolver el problema. Los colegas y los trabajadores necesitan respuestas, necesitan acciones enérgicas y es difícil darlas porque hay muchos intereses contrapuestos en esta situación. Y encontrar un camino común no es fácil, pero bueno, ese es nuestro desafío. Se van a reunir con los presidenciables para llevarles qué. Nuestra posición sobre la salud del país, como tradicionalmente ha hecho el sindicato médico a lo largo de su historia. El sano ejercicio democrático impone la incertidumbre natural de qué va a pasar con el cambio político. Nosotros entendemos que las políticas sanitarias, los objetivos sanitarios, el derecho a la salud protegido constitucionalmente como un derecho humano, tienen que preservarse más allá de los vaivenes políticos. Que hoy por hoy ese 9.6% que el país invierte en salud y el funcionamiento del sistema con sus logros, pero también con sus debes, con sus falencias, con su necesidad de profundas mejoras. Todo ese paquete tiene que ser puesto sobre la mesa y tiene que ser llevado a los distintos equipos asesores de salud de cada uno, los presidenciales y a los propios presidenciables, porque nuestra aspiración es que a partir del 1 de marzo, gane quien gane, la salud de este país siga siendo un orgullo para todos, mejor de lo que tenemos hoy. Para usted hay que cambiar lo que tenemos hoy. Sin duda, hay que mejorarlo. Lo que tenemos hoy creemos que es bueno, pero podría ser muchísimo mejor. Y tal vez ese es un punto sobre el cual podemos hablar una tarde interesante, porque tenemos un documento con todos aquellos puntos donde creemos que, hablamos con las autoridades actuales, por supuesto, donde encontramos eco en algunos puntos y en otros no. Déjeme tres o cuatro de esos puntos. A ver, un programa nacional de calidad, una agencia nacional de evaluación de tecnología para la incorporación de fármacos y técnicas de alto precio que minimice y evite la judicialización, la incorporación de colectivos que hoy están por fuera del FONASA con una fragmentación del sistema que no le hace nada bien a nuestros militares, por un lado, policiales, el hospital de clínicas, 800 mil usuarios de ACE que tienen otro mecanismo de financiación. En fin, hay que... Unificar un sistema. Unificar el sistema. Este rol, que estamos hablando de fortalecimiento del primer nivel asistencial, leyes claves como la ley de salud mental, una ley de urgencia y emergencia, un sistema nacional de asistencia al trauma que nuestro país necesita imperiosamente. Hay más temas, pero sí, hay cosas profundas, hay acciones profundas que hay que tomar porque no podemos permitir que lo bueno que se ha logrado en salud con la reforma y que hace que hoy la población no identifique a la salud como un problema, no está en el debate político de la salud... Pero no se puede quedar. Pero no se puede quedar. Y quienes estamos en la salud tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante así. Lo vamos a convocar seguramente para seguir hablando de esto. Cuando a usted le guste. Gracias, Greco. Un placer. Amigos, se nos acabó el tiempo. Lo veo mañana, que es viernes.